Ahora nos vamos al jardín de la casa y a recibir los consejos de quienes más sabe el tema. Está desde el vivero Don Felipe Gustavo Barbera con nosotros. ¿Cómo estás Gustavo? Buenas noches. Buenas noches Cristian, ¿cómo está todo por ahí? Bien, muy bien. Te veo muy rodeado de colores, muchos y muy intensos colores. No es época de flores, pero vos las tenés. No, pero bueno, hoy quería hablar de proteger las mimadas de casa. Y muchas veces, bueno, la gente consulta permanentemente qué pasa con estas olas de frío. Ahora van a ir unos días de calor, nuevamente frío, porque bueno, así está nuestro clima. Entonces, bueno, ahí donde surgen todas las preguntas, todos los interrogantes. ¿Y qué hacemos frente al frío con las plantas? Bueno, tenemos que tener dos situaciones. Tratar de primero pensar en, cuando se inicia el otoño, relocalizar las plantas para que no nos sorprende el invierno. Ya, con la planta, en un lugar que no sea el adecuado, primero. Después, si adquirimos plantas de vivero, como por ejemplo, tengo esta imagen de este croto, un rotón petra, que es una planta muy tropical y de mucha temperatura. Siempre la vamos a tener que tener cuidada. Pero decimos, bueno, yo la compré en el vivero este fin de semana. En invierno, está dentro del invernadero. ¿Qué hago con esta planta en mi casa? Bueno, compramos el croto, va a ser netamente para el interior, mientras pase todo lo que sea otoño-invierno. Y además, si lo tenemos que sacar afuera para regarlo, o porque nos ausentamos unos días y la planta no puede quedar encerrada en la casa, o porque trabajo mucho, o no estoy, ¿qué hacemos? Entonces, ponemos una manta antihelada, que sería esto, que es lo que nos va a ayudar a proteger del frío. Es una manta térmica, pao-pao se llama, y esto va a hacer de que la planta no se hiele y no se congene. Eso nos va a ayudar a nosotros a mantener la planta lejos del frío. Entonces, le hacemos esta pequeña cubierta y la podemos dejar así, por ejemplo, todo el invierno, porque esto permite el intercambio lumínico. Ah, o sea, ¿no es necesario sacar y poner la manta, por ejemplo, a la noche o al día? ¿Puede estar todo el tiempo así? Claro, esto puede estar todo el tiempo así, entonces, de esa manera, es muy práctico, porque no hay que estar sacando y colocando permanentemente la manta, ¿no? Qué práctico eso, claro. ¿Y es para cualquier tipo de plantas o alguna es en especial? No, esto se puede trabajar en todas las plantas tropicales que nos podemos cuidar, que tenemos que cuidar en el jardín, ya sea afuera, al aire libre, al exterior. Por ejemplo, podemos tener un citrus plantado en una quinta, donde tenemos mucho frío, pega mucho el frío, la helada, cubrimos nuestro citrus o nuestros arboristos tropicales, por ejemplo, un chivato, una cosa así, lo protegemos con esta manta, ¿no? ¿Y esa manta que se compra por metro? ¿Cómo es? ¿Y dónde se consigue? De cuatro metros, de ancho, compras la extensión que necesites. También podés cubrir las plantas a nivel del suelo y también sabés que es bueno, no lo descartamos, no dura muchos años, es muy resistente y lo podemos utilizar para el verano. Porque si yo lo utilizo en verano sobre una planta, por ejemplo, una azalea, que no va a soportar el rayo del sol en una terraza, le pongo esto a la sierra y la planta también va a estar protegida porque actúa de las dos maneras térmicas. Escuchame, Gustavo, te diste vuelta, se te giró la cámara, así que te veo de costado ahora, pero a ver si lo podemos corregir para verte mejor. Estamos viendo y escuchando claramente y siguiendo con atención tus consejos, pero surgió ahí un inconveniente. Lo que también es interesante saber es cómo afecta, ahí está, ahí volviste, perfecto. No, te quería preguntar, bárbaro, bárbaro, estos cambios de tiempo también deben ser traumáticos para las plantas, porque no están preparadas para ir de un extremo de grados bajo cero, como tuvimos esta semana, a los casi 30 que vamos a tener la semana que viene. Claro, por supuesto, Cristian, estas diferencias térmicas es lo que hace que la planta por ahí se desoriente, reactive, reinicie todo su ciclo de savia, la planta empieza a trabajar. De todas maneras, la planta también responde a la cuestión lumínica, el día no es mucho más largo, es más caluroso, o sea que tampoco es que la planta, ahora, si se sostiene en el tiempo, si tenemos una semana de un veranillo, ahí sí va a ser preocupante, porque después puede caer alguna helada o retomar el invierno como corresponde y se va a quemar. Por eso también es muy importante tener las plantas de estos días, no sacarle la manta antihelada, dejársela, porque si no, por ahí también va a pasar que todo lo que nosotros queremos proteger, ese citrus que te hablaba de una casa quinta, va a querer brotar, empezar a abrir las yemas y la semana que viene se puede quemar. Así que hay que dejar que la manta trabaje y genere esa estabilización del clima lo mejor que pueda, no estar cubriendo y descubriendo la planta, ¿no? Eso es interesante saberlo, sobre todo para los días que se vienen, que dicen que van a ser de temperaturas altas. Y a propósito de eso, este fin de semana se va a dar el tiempo ideal para darse una vuelta por el vivero, ¿en qué horario van a estar trabajando? ¿En qué momento te encuentran personalmente para saludarte y escucharte, Gustavo? Bueno, sábado a la mañana, por supuesto, abrimos a las 9 de la mañana, hasta las 18 horas, sábado y domingo también, y voy a estar trabajando este sábado y este domingo por la mañana. Yo, personalmente, con los chicos, con los asesores, con todo funcionando perfectamente. Y el Vergel está abierto también, ¿no? Sí, el Vergel está full, abierto, con todos los protocolos, organizados, con muchas cosas ricas, con novedades en todo lo que es las tortas, la cafetería. Bueno, todo este tiempo ha servido para que el personal se capacite cada vez más, así que bueno, es para que vengan a sorprenderse. La semana que viene hacemos una nota directamente desde el Vergel para que nos muestre cómo se está preparando para este tiempo. Muchas gracias, como siempre, por el asesoramiento y nos vemos pronto, Gustavo. Gracias. Gracias.